Los grupos delictivos continúan multiplicándose. Una célula comandada por un sujeto identificado como Said Viveros Castro alias El Cuate, que opera en el estado de Guerrero, pretende retomar acciones y ganar territorio en los límites de Oaxaca y Veracruz, por lo que ya son investigados por la Fiscalía General del Estado, de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. El Cuate es ampliamente conocido por operar en las mencionadas entidades, donde ha desestabilizado la paz. De acuerdo a información de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, el Cuate encabeza un grupo de gavilleros situados en el poblado de Benito Juárez, en Santiago Sochiapan. Estos grupos fueron aliados de grupos delictivos que encabezó Leonardo Hernández alias El Brujo el Doctor, y Reynaldo López Patiño alias El Pelón de Abasolo en el pasado, los cuales reinaban la región. Fue en diciembre de 2014, durante una fiesta decembrina en el poblado de Benito Juárez, en la que estaba presente El Brujo, que al calor de los tragos hubo una riña entre el grupo de pistoleros de Benito Juárez y la gente del capo El Brujo. En aquella ocasión y tras una fuerte discusión, salieron a relucir las pistolas, por lo cual se dio el intercambio de disparos y ahí fue asesinado el hermano gemelo de Said Viveros Castro. Perseguidos por los contras Viveros Castro, se marchó al estado de Guerrero al municipio de Petatlán, y ahí se enlistó en una guerra en la que participaron varios grupos delictivos de narcotráfico para echar a los caballeros templarios. Por aquellas fechas, se dio el pleito entre dicha organización contra los capos locales Salvador Chava Granados, Edilberto El Gavilán Bravo Barragán y Cresenciano El Chano Arreol Asalto, con los llamados Matasetas. En este conflicto Viveros Castro y sus pistoleros sembraron el terror y realizaron diversas actividades delictivas en esa región que durante muchos meses fue número uno en homicidios y secuestros. Luego en abril del 2018, fue asesinado en playa Vicente Leonardo Hernández alias El Brujo, por lo que los hermanos Casinto y Alberto Piña, así como su lugar teniente, Reinaldo Patiño, el pelón de Abba solo tomaron control de la zona. Fue así que Viveros Castro volvió a Veracruz respaldado por los hermanos Reinaldo Patiño, pero en julio de 2019 rompen relaciones, y estos desaparecen a su hermano Alejandro y a su papá Pedro Viveros Monje. Tras varios atentados, Said Viveros se volvió a exiliar del estado. Ya en enero del 2020, el gobierno de Veracruz lanza la operación playa Vicente tras la ola de desapariciones que realiza el pelón de Abba solo del Valle y Los Piñas, por lo que inició una cacería. Ahora Said Viveros volvió como supuesto líder de autodefensas, pero solo espera que las fuerzas del orden desplacen a sus rivales para imponer a su grupo delincuencial para tomar control de la plaza. Ganaderos y empresarios de la zona han reportado que este sujeto se les ha acercado para exigirles fuertes sumas de dinero a cambio de protección, para no ser molestados y que puedan trabajar. Campesinos e indígenas han denunciado que son obligados a colgarse un rifle y fingir que son parte de estas supuestas autodefensas coordinadas en ocasiones por una mujer identificada como María López alias la profesora. La profesora respaldada por un sujeto apodado Cucho, son quienes cobran las cuotas a los ganaderos y empresarios para entregarlas a Viveros Castro, quien poco a poco pretende tomar control. Ahora este grupo pretende imponerse como los nuevos capos, a costa de la paz y de la vida de sus habitantes.